Música Ay Ok Ay Ay, ay, ay Aliviárgase con un suero necro de Y al amar con las morritas Paz de ahí para mí Hazlo bien detrado de esa noche sin mentir No se aviste con paga encargue pa' no dormir Rimosos palaceros seguro se han deducido Bajo efecto del alcohol no saben qué decir Puro viejo esperado, nadie me había creído Las botellas las invitan a ver detrás de ti Puro avería, pago bien fresca, para la serpa Los cuñados no maquillados, amamos bien loco sentado Los bebés están pisando, caigan pa' regalar Ya salen de baile, pocos suspiras Que ha sido bien aislado, siento que ya andan en el espacio La fecha ya andan a bailar Oh, Tony Lawyer, es lo que quería Pa' aliviar de ese fondo dulzero en el cronet Y a la mar con las morritas, pasta y parmi Tanto bien detrás de esa noche sin mentir No se aviste con paga encargue pa' no dormir Rimosos palaceros seguro se han deducido Bajo efecto del alcohol no saben qué decir Puro viejo esperado, nadie me había creído Las botellas las invitan a ver detrás de ti Puro avería, pago bien fresca, para la serpa Los cuñados no maquillados, amamos bien loco sentado Los bebés están pisando, caigan pa' regalar Ya salen de baile, pocos suspiras Que ha sido bien aislado, siento que ya andan en el espacio Que ha sido bien aislado, no es muy difícil ¡Vamos, oyense, 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 oyense! Y'all actos I'm a bit chancin' Andy, vamos a entrar en aire.